Oye que lo que hay, Kimi contra Mega, estamos aquí activos en Mambo Café, Pensilvania. Vamos a romper esa tarima de granada en 70 pedazos, como yo no sé hacer. Vamos a romper esa tarima de granada en 60 pedazos, por su parte de este granada en 70 pedazos. Vamos a romper esas tarimas de granada en 70 pedazos. Gracias a todas mis gente de Estados Unidos por el apoyo. Ya rompimos con la última fiesta de esta gira. Gracias por el apoyo, gracias por la oportunidad, gracias Chico Mambo. Gracias Roger. Gracias a todo el equipo de Chico Mambo que se ha portado demasiado bien. Con el Químico Ultra Mega, lo amo, lo quiero. Y nos vemos en la próxima gira. Vamos allá. Chico Mambo Promotions.